de la ciudad de México. Nos encontramos con Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Alberto. Bienvenido a Economía Verde. Muchas gracias y encantado de la invitación. A ver, lo hemos anunciado, ¿no? De hecho, la venta de vehículos solo en diciembre se alcanzó una cifra de 408 unidades. ¿Qué representa esto desde la Asociación Automotriz del Perú? ¿Qué nos indica estas cifras, este comportamiento también del consumidor que es interesante también analizar, por favor? A ver, lo que hemos visto es que al cierre del 2023 se ha cerrado con cerca de 4.500 unidades comercializadas entre vehículos híbridos y eléctricos puros, lo cual significa un crecimiento de cerca del 70% con respecto al cierre del 2022, ¿no? Hay un crecimiento importante. Y ese crecimiento se explica básicamente por algunos factores que voy a comenzar a indicar, ¿no? Uno, es la mayor conciencia de la población, del consumidor, del uso de estos vehículos y del bienestar que genera el uso de estos vehículos para el medio ambiente, ¿no? Lo favorable, los vehículos económicos, en lo que es emisión de gases contaminantes, por un lado. Entonces, la mayor conciencia lleva a una mayor demanda de estos vehículos por parte del consumidor. Pero por otro lado, por el lado de la oferta, vemos también que hay casi 60 marcas y cerca de 150 modelos que ya se comercializan en el país de vehículos híbridos y eléctricos, ¿no? Es decir, esa preocupación del consumidor por el uso de estos vehículos ecoamigables se acompaña con una mayor oferta de parte de las empresas, poniendo a disposición del público una mayor variedad de estos vehículos, ¿no? Y eso genera, pues, indudablemente mayor competencia, precios competitivos y beneficios para el consumidor. Eso es lo que hemos visto en los últimos años. Ahora, es una cifra bastante alentadora. Hay que tener en cuenta que hay mucho camino por recorrer, por decirlo de alguna manera, a diferencia de países como Colombia, por ejemplo. ¿Qué tan encaminados estamos como país a nivel Perú para poder ir incrementando estas cifras en este, por ejemplo, este 2024? ¿Qué indicadores se tienen que tomar en cuenta para masificar, ya lo comentábamos, el uso de este tipo de vehículos que son ecoamigables en un contexto en donde sí o sí tenemos que tener mayor conciencia ambiental? Correcto, ¿no? Y si bien el mercado ha crecido de manera importante en los últimos años, el nivel de penetración de estos vehículos todavía sigue siendo bajo, ¿no? Si yo tomo en cuenta la cantidad de vehículos livianos y pesados que se han vendido en el país en todo el 2023, y veo cuántos de esos vehículos fueron electrificados, híbridos y eléctricos, estamos hablando de un 2.5%, nada más. Es decir, de cada 100 vehículos que se comercializan en el país, menos de 3 son electrificados. En Colombia, como tú lo indicaste, estamos hablando de una penetración de cerca del 17%. Desde cada 100 vehículos, 17 son electrificados. En México estamos hablando de una penetración de cerca del 7%, en Ecuador también una penetración de cerca del 8%. Lo que falta es lo que han hecho justamente estos países para aumentar los niveles de penetración. Y qué han hecho los países de otros continentes, ¿no? Que es justamente políticas públicas de fomento a la electromovilidad. Hay que tomar en cuenta que todavía el precio de estos vehículos, el precio de adquisición de estos vehículos, todavía está por encima de un precio de un vehículo convencional, un vehículo a gasolina, por ejemplo. Entre el 30 y el 40% por encima del precio de estos vehículos a combustible, ¿no? Entonces, y eso va a continuar por lo menos hasta el pasado del 2030, cuando de alguna manera la mayor demanda y la mayor oferta justamente genere que estos vehículos, el costo vaya reduciéndose en el tracucio de los años, sobre todo el costo de la batería, que representa más o menos el 40, el 50% del costo del vehículo. Pero mientras eso pase, no vamos a esperar, pues, este, seis años, siete años para recién comenzar a hacer políticas públicas de fomento a estos vehículos. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas que reduzcan el costo de adquisición y que más peruanos puedan acceder a estos vehículos, ¿no? Es decir, democratizar el acceso a estos vehículos, sobre todo considerando que el Perú es uno de los países en donde la contaminación ambiental es alta y uno de los factores importantes de la generación de esa contaminación es el sector automotor, un sector automotor antiguo, este, congestionado, pero no se debe a la cantidad de vehículos que existen en el país o en las ciudades, ¿no? Si no se debe principalmente a un mal diseño vial, a vehículos antiguos que siguen circulando, un monó de chatarreo que no funciona, unas inspecciones técnicas vehiculares... Quisiera, disculpe que le interrumpa, quisiera detenerme en esto que usted acaba de señalar en ese instante, estas políticas, bueno, tenemos de hecho una política de transporte urbano ya en el país que busca promover justamente este tipo de vehículos ecoamigables, pero ahora, estas iniciativas, se hablaba del bono de chatarreo, el programa de chatarreo que justamente incentive a la adquisición de vehículos que cumplan con estos criterios medioambientales. ¿Qué tanto se está trabajando en ese sentido? Usted señala que no ha funcionado. ¿Qué es lo que se tendría que alivinar en todo caso? Lo que se tiene es un bono de chatarreo, hay un reglamento ya, pero lo que se está haciendo ahorita es solamente chatarrear vehículos que no están circulando, que están en los depósitos, y eso no es el signo. Lo que tú necesitas es sacar vehículos que están circulando actualmente en las vías peruanas y que están generando congestión, contaminación y accidentes. Y eso es lo que no se está dando. Se están chatarreando pocos vehículos, y los pocos se chatarrean, se chatarrean vehículos que están abandonados en depósitos. Cuando lo importante, como te dije, es sacar los vehículos que están circulando y que no deberían circular. Entonces, lo que se necesita acá es decisión política, destinar fondos para este bono de chatarreo, y sobre todo que se defina bien la compensación que se le va a dar a la persona al momento que quiere chaterrar o va a chaterrar su vehículo, que eso es lo principal. Es decir, tú tienes que tener un incentivo para chaterrar tu vehículo y un incentivo para la compra de un vehículo incombigable, cosas que funcionan muy bien en otros países como España, donde hay un fondo importante, que incluso el bono que le dan a la persona que va a chaterrar su vehículo es mayor si es que va a comprar un vehículo híbrido, y es mucho mayor si es que va a comprar un vehículo eléctrico puro. Entonces, eso es lo que falta. Pero no solamente estamos hablando de un bono del chatarreo, estamos hablando de un sistema de inspecciones técnicas vehiculares que no funciona correctamente. Vemos por las talles vehículos que siguen circulando y están con la inspección técnica vehicular aprobada, pero no sabemos cómo la han aprobado. Entonces, es algo que no está siendo eficiente. En el Perú, de cada 100 vehículos que pasan las inspecciones técnicas vehiculares, desaprueban alrededor de 13. En otros países como Alemania, España, la desaprobación estamos hablando del 20, 25%. Y nosotros no tenemos un parque automotor más moderno que el alemán o el español para tener niveles de desaprobación en estas inspecciones técnicas tan bajas. Entonces, algo no está funcionando bien o algo no funciona correctamente. Entonces, hay una serie de políticas públicas, no solamente bono del chatarreo, no solamente inspecciones técnicas vehiculares que funcionen correctamente, sino también incentivos, por ejemplo, para la compra de vehículos electrificados, reducción de impuestos electivos, de la medida del impuesto al patrimonio vehicular, del IGB, de los aranceles, que no son subsidios o no son incentivos permanentes, son incentivos por unos años, mientras estos vehículos todavía tengan un costo mayor a los vehículos de combustión interna. Ahora, otro de los aspectos que, de hecho, uno que tiene quizás la alternativa económica, porque hay que señalar que estos vehículos suelen tener un costo mayor, por lo que representan también, una de las grandes dudas que se puede generar entre los usuarios, entre el futuro comprador, es el tema de la carencia, quizás, de estaciones. ¿Cómo vamos en ese sentido para impulsar justamente esto que estamos comentando, la adquisición de este tipo de vehículos? ¿Qué trabajo se tiene que desarrollar en este aspecto? ¿La logística? ¿Contamos con este tipo de estaciones de recarga en el país? Hemos visto en Lima, en algunos centros comerciales, pero ¿qué tanto hay de esto? A ver, en la página web de la asociación automotriz tenemos un listado de los puntos de carga de acceso público que hay en el país. Estos han ido aumentando progresivamente en el tiempo. Tenemos más de 55 puntos a nivel nacional. Y estos han ido aumentando en línea con el aumento de los vehículos eléctricos puros. Hay que tomar en cuenta que el total de vehículos electrificados que se comercializan en el país, todavía el 90% son vehículos híbridos, mientras que solamente el 6% es vehículo eléctrico puro. Eso ha ido aumentando. Los eléctricos puros, su participación dentro del mercado de electrificados, estamos hablando que en el 2021 era de 2.5%. Ahora estamos hablando de una penetración del 6%, pero todavía sigue siendo bajo. Ahora, los puntos de carga han ido aumentando conforme el mercado ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Recientemente el gobierno acaba ya de publicar el reglamento que fomenta y pone de alguna manera el camino claro en cuanto a las estaciones de carga, todo lo que es puntos de carga, lo cual posiblemente va a generar una mayor certidumbre en cuanto a este mercado y va a permitir que aparezcan más estaciones de carga. Pero en eso no veo problemas, porque al final un vehículo eléctrico lo ideal es que uno lo pueda cargar como carga uno su celular en la casa. Entonces en la casa durante la noche lo cargas y teniendo la autonomía de estos vehículos de 400, 500 kilómetros tienes para circular toda la semana con una carga completa en casa. Eventualmente, claro, si te quedas sin carga, tienes que tener puntos de carga públicos como ya hay en restaurantes, hay incendios comerciales como tú lo indicaste, hay puntos de habitación también. Claro, y puntos de carga que finalmente no solo se concentran en Lima Capital, sino también en todo el territorio nacional, si es que tenemos este objetivo de que se masifique el uso y la compra de este tipo de vehículos, no solamente en Lima, sino a nivel país. Y eso me lleva a preguntarle, señor Alberto, de acuerdo a la información que ustedes manejan de este incremento justamente de compras, ¿en dónde se concentra este incremento de compras? ¿Están en todo el país? ¿Hay puntos donde se ve algún tipo de incremento por regiones? ¿Cómo manejan esa data? A ver, si vemos la inmatriculación de estos vehículos electrificados, en el acumulado del 2023 tenemos que el 80% está en Lima, el 7% por ejemplo está en Arequipa, el 4% en Cusco, en Trujillo también el 3% y en los demás departamentos ya viene siendo más bajo, TACN el 1% o Cajamarca también 1%. Entonces, todavía sigue siendo baja la penetración de estos vehículos al interior del país, por lo que te indiqué, ¿no? Es decir, los vehículos todavía, los precios todavía son más altos que los vehículos de combustión interna, ¿no? Entonces, ahí es cuando se necesitan políticas públicas de incentivo, ¿no? ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con el sector encargado del MTC como representantes de la Asociación Automotriz del Perú? Porque entiendo que ustedes en el 2021 tenían un plan, incluso de Plan Nacional de Electromovilidad, que contemplaba muchas de estas aristas que usted nos está mencionando, como el marco normativo, como los incentivos operativos, incentivos tributarios. ¿Han tenido algún acercamiento en aras justamente de que este 2024 quizás se puedan incrementar mucho más estas cifras y poder hablar ya de cifras que realmente representen un cambio para el contexto climático, el contexto de contaminación lamentable que se vive en nuestro país, uno de los países con la contaminación del aire más fuerte a nivel global? De hecho, hay una data interesante también para compartir con nuestros amigos televidentes. Hay un informe interesante que señala que en el Perú, por ejemplo, se pierden 4.7 años de esperanza de vida justamente por la contaminación del aire. Es decir, hay data real y se tienen que hacer cambios tangibles. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento, señor Alberto? Sí, 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 correcto. Nos hemos reunido desde el 2021 con entidades como el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Produce, con la misma ATU. Es decir, nos hemos reunido con todos los actores involucrados de parte del sector público en este aspecto. Hemos tenido reuniones constantes. Si bien en el gobierno pasado los cambios continuos de autoridades hacían más complicado el trabajo, en este gobierno también hemos seguido con las reuniones con las diferentes entidades que te comenté, con el Ministerio de Transportes también. Sin embargo, de alguna manera la respuesta no ha sido la esperada hasta el momento. Perfecto. Muchísimas gracias por estos alcances. El tiempo nos gana y, bueno, esperemos tener un próximo contacto con usted y que nos dé también buenas nuevas de cambios sustanciales para que se incremente la adquisición, la venta de vehículos electrificados en nuestro país, que este 2023 ha tenido una cifra histórica. Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticos de la Asociación Automotriz del Perú, nos acompañaba aquí en Economía Verde. Gracias por este clase. Gracias. Bueno, amigo.